Hola, que tal, hoy os presento normas para la siembra de chía. Echar las semillas en un frasco con agua, y dejarlas hasta que germinen. Condentar también que los brotes de las plantas, son una importante fuente de nutrientes, por lo que se pueden consumir. Un dato muy importante a tener en consideración para el cultivo de las semillas de chía ya germinadas, es el requerimiento climático que posee esta planta. Las plantas de chía no toleran las heladas, por lo cual debe realizarse su cultivo en zonas donde las temperaturas no desciendan hasta los 0 grados en la época fría. El invernadero es una alternativa. Si quieres plantar estas semillas ya germinadas y vives en algún lugar apto para el cultivo de esta planta, solo debes preparar bien la tierra donde piensas sembrarla. Lo aconsejable es que lo realices en una huerta orgánica. La preparación de la tierra consiste en desmalezar y luego agregar algún fertilizante natural, como por ejemplo el composto el humus. Es importante que el lugar que elijas reciba abundante luminosidad y posea un buen drenaje. Prefiere suelos ligeros a medios, bien drenados, no demasiado húmedos. Como la mayoría de las salvias, es tolerante respecto a la acidez y a la sequía requiere abundante sol, y no fructifica en la sombra. Posteriormente debes plantar las semillas de chía ya germinadas, para esto debes hacer un pequeño agujero y colocar la raíz bajo tierra. Es importante dejar una separación de al menos 20 centímetros entre cada planta. De esta forma estarás iniciando tu cultivo orgánico de chía. Espero que tengáis suerte con esta plantación ya que difícil llegar a recoger nuestra promía semilla, espero que comentéis vuestras experiencias en la plantación indicando la zona de plantación, gracias por vuestra atención. Que paséis buen día. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.